Cariño, ¿qué vamos a hacer hoy? I Jerusalem, ¿qué es hoy más de la mitad de los niños de la escuela 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 de la escuela? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿En realidad mucho en Japón? ¡No, si no, si no lo favorecen, ¡es todo! ¡Solo dos! Si no lo porecen, ¿eso en Japón? ¡Mira plenty de trabajo! Oh, 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 oh. Sleepy time, sleepy time, close your eyes, cause it's sweet. You laugh, you lose. Let's go. I am eating a pineapple. What are you eating? Oh, I am eating. That's hard, baby. Oh, 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 oh. Don't you know guys na ang panonood ng porn ay maraming side effects? Unang-una, memory loss. Pangalawa. Oh, my God. Wow. Memory loss. Memory loss. What are you gonna do? Gracias.